Departamento Mercedes Un gaucho bien correntino y se llamaba Antonio Gil Entraron a perseguir por cuestión de rebeldía En los montes lo seguían toda la autoridad Muy astuto y audaz entre la patrulla andaba Sus reliquias lo amparaban o lo podían hallar Y un trágico ocho de enero después de San Baltasar Vino, se puso a tomar en un boniche del palo Alguien mismo fue rodeado y sin defensa que no aliente Se entregó mansamente al sentirse traicionado Y en posición tortuosa colgado de un espinillo El rastreador que era un indio ejecutó su sentencia Usando el propio facón del gaucho ni vencido Y que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia Y a una legua de Mercedes en un colorido templete Le rinden humildemente sagrada veneración Le ofrendan música y canto con banderas coloradas La gente de todos lados que van llegando en procesión Cuando volvió la partida de regreso al poblado La orden había llegado dejarándolo inocente Fue así que injustamente cayó en su fatal destino Este gaucho correntino muy mentado en corriente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!